Aleluya Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú Me has dado las cosas Que jamás Creí tener Te necesito Dios, dígaselo Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Te necesito Dios Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Aleluya Cuando necesitamos del Señor Dios nos ha dado Cosas maravillosas Que usted nunca se lo imaginó Ahora se robimos a Él Dígale gracias Sin ti Sin ti, oh Dios No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú Porque tú Me has dado las cosas Que jamás Creí tener Te necesito Dios Te necesito Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Te necesito Dios Te necesito Junto a mí Sin ti Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Gracias Señor Gracias Señor Por todas las cosas Maravillosas Que has hecho Por cambiar nuestro ser Y ahora somos hijos suyos Gracias Rey de Gloria Aleluya Aleluya